Hola a todos, bienvenidos al módulo 5 de ayudas a la investigación nacionales e internacionales. En esta segunda lección vamos a hablar de los tipos de financiación existentes para los proyectos de investigación y en concreto vamos a empezar a hablar de la financiación externa a nivel privado y algún apartado de la financiación externa a nivel público, como son las ayudas autonómicas y las que podemos conseguir por medio de las universidades. Como ya dijimos en el módulo 1, uno de los principales problemas con los que se encuentran los investigadores a la hora de realizar un proyecto de investigación es la falta de financiación económica. Por tanto la pregunta que nos hacemos es, ¿sabemos dónde podemos solicitar ayudas para financiar nuestros proyectos de investigación? Pues bien, vamos a intentar dar respuesta a esta pregunta. Para ello hemos realizado un diagrama en el que vamos a desglosar los diferentes tipos de financiación. En primer lugar la financiación puede ser propia y esto es cuando utilizamos nuestros propios recursos como dice la palabra. En segundo lugar la financiación puede ser externa cuando recurrimos a otras personas o empresas para que nos financien todos aquellos gastos derivados del proyecto de investigación. Dentro de la financiación externa se puede dividir a su vez en financiación externa privada, es aquellas entidades o empresas que financian proyectos de investigación. La financiación externa también puede ser pública, cuando recurrimos a organismos oficiales para solicitar ayudas para nuestro proyecto de investigación. La financiación externa pública a su vez puede ser financiación externa pública a nivel autonómico, es aquellas ayudas que podemos solicitar en la comunidad autónoma donde vamos a llevar a cabo nuestro proyecto de investigación o donde residimos. El siguiente es la financiación externa pública procedente de las universidades. Vamos a solicitarla en aquella universidad donde llevemos a cabo el proyecto de investigación o donde hemos estudiado y a la cual pertenecemos. La financiación externa pública a nivel nacional, para ello recurrimos a las ayudas que ofrece el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades por medio de los planes estatales que tiene a tal efecto. Y por último, dentro de la financiación externa pública está aquella que podemos solicitar a organismos internacionales. En este caso nos centraremos en las ayudas internacionales de ámbito europeo. Por último, dentro de los tipos de financiación externa tenemos la aquella que se conoce como financiación externa de micromecenazgo o crowdfunding. A lo largo de las siguientes lecciones vamos a ir hablando en detalle de cada una de ellas. Dentro de la financiación externa privada hemos recogido una serie de empresas de ámbito nacional e internacional que por medio de sus fundaciones ofrecen subvenciones para llevar a cabo proyectos de investigación. Pues bien, hemos diferenciado las diferentes fundaciones de estas empresas según el tipo de proyecto que financian. Están aquellas fundaciones de empresas de banca como pueden ser la Caixa, BBVA, Banco Sabadell o Banco Santander. Financian proyectos de investigación en diferentes ámbitos. Después están fundaciones de empresas como es Mutua Madrileña, la fundación MAFRE que financia proyectos de investigación principalmente en ciencia y en tecnología. Está también la fundación del Instituto Danone que se centra en financiar proyectos relacionados con la alimentación y la nutrición y existen además otras fundaciones como la de Inocente Inocente que se trabaja en financiar proyectos relacionados con la infancia o la fundación FEDER que lo que hace es subvencionar proyectos que están relacionados con causas sociales en enfermedades raras. Aquí no están todas las empresas privadas que pueden financiar proyectos de investigación, esto es sólo una representación de las mismas. Pasamos a la financiación externa pública a nivel autonómico. En este caso vamos a centrarnos en aquellas ayudas que podemos solicitar en la comunidad valenciana. Pues bien, la comunidad valenciana tiene un programa, tiene varios programas, tiene un plan que se desarrolla entre los años 2018 y 2019 y que incluye cuatro programas con sus correspondientes subprogramas. Estos programas, el primero de ellos es el de I más DI, investigación, desarrollo e innovación. Existe otro programa denominado FEDER que es para equipamiento e infraestructuras de los grupos de investigación. el programa de formación de apoyo técnico conocido como programa de garantía juvenil o el programa para el apoyo a personas investigadoras con talento que es lo que se conoce como plan gente. Este plan gente a su vez incluye varios subprogramas. Cuatro, un subprograma para investigadores doctores de excelencia, otro subprograma para doctores con experiencia internacional, subprograma para jóvenes doctores para transferencia tecnológica y por último un subprograma para la formación de doctores en empresas. Con respecto a la financiación externa pública en estas proautonomías, son convocatorias de carácter anual y el objetivo que tienen estas ayudas, estas convocatorias es facilitar la formación de los investigadores, perfeccionarlo, perfeccionarlo, perfeccionarla, esta investigación, permitir la movilidad de los mismos, la atracción de talento, fortalecer a los grupos de investigación, desarrollar tecnologías para las empresas y la internacionalización y difusión de los resultados. Con respecto a la financiación externa pública que podemos solicitar a las universidades, vamos a centrarnos en aquellas ayudas que nos ofrece la Universidad de Valencia. Son ayudas para la iniciación a la investigación y podemos encontrar ayudas predoctorales y de movilidad dentro del subprograma Atracción de Talento. Existen también ayudas para infraestructuras científicas, para adquirir equipamiento y mantenimiento del mismo. Vamos a tener también otra opción de ayudas para proyectos precompetitivos y después existe otro bloque que se denomina otras ayudas en las que podemos solicitar ayudas para participar en proyectos de la Unión Europea o ayudas que se conocen para proyectos de prueba de concepto en el marco del programa Valoriza y Transfiere, cuyo objetivo es la transferencia del conocimiento desde la Universidad de Valencia al entorno socioeconómico. Y hasta aquí la lección de hoy.